Es mucho lo que tenemos que aprender, que saber, que poner en práctica y recordar que el conocimiento siempre está de nuestra mano. Cuéntanos, por favor, acerca de este espacio. ¿Qué novedades nos vas a decir? Mira, este espacio adentro es un auditorio que tenemos aquí en el instituto que fue diseñado con criterios bioclimáticos y que después de estudiar su comportamiento hemos hecho algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque inicialmente se diseñó que tuviera una ventilación todo el tiempo no controlada. Y eso es bueno cuando lo estamos ocupando, pero no es tan bueno con el fin ya global. ¿Por qué? En esta zona, en Temisco, tenemos que la época de Mayegor calor es una época de secas. Es decir, tenemos una oscilación en la temperatura durante el día y la noche muy grande. Entonces, podemos aprovechar esto para refrescar, bajar la temperatura de nuestro auditorio con ventilación, le llamamos nocturna. O sea, solo con la temperatura de la noche, a diferencia de la temperatura del día, ustedes pueden utilizarlo. Enfriarlo. Vamos a ver cómo. Sí, explícamelo, por favor. Por favor, este auditorio, mientras no se está ocupando durante el día, están cerradas estas ventilas. Al estar cerradas estas ventilas, tampoco fluye aire, aunque tenga abierta allá arriba unos lugares para que salga el aire. Porque si no hay entrada, pues no hay salida. Pero, a partir de las 8 de la noche, se abren estas ventilas de forma automática y entonces entra aire que está a menor temperatura y baja la temperatura de nuestro edificio. Entra el aire nocturno. Entra el aire que está, digamos, a las 8 de la noche, ya está más fresco. Pero, sobre todo, si pensamos poco antes de que salga el sol, es la temperatura más baja. Aquí, aún en época de calor, podemos tener temperaturas de unos 15 grados en la noche. Entonces, entra el aire, refresca el interior, baja la temperatura de las paredes al interior. Y a las 8. Se enfría. Exactamente. Y a las 8 de la noche, la parte interior, y a las 8 de la mañana, se cierran. Entonces, ya reducimos la transferencia de calor y mantenemos al interior fresco. Guardó la temperatura más fresca de la noche o la madrugada. Exactamente. La verdad es que lo que me dices me entusiasma tanto. Muchas veces estamos en un auditorio, en una conferencia, en el mismo cine, y hay estos sistemas de enfriamiento que son terribles. Tienes que ir, aunque en tu ciudad haya un calorcito, tienes que irte con suéter porque realmente enfrían mucho y tal vez de manera muy extremosa. Y con esto que nos describes y nos cuentas, aparte de que estamos haciendo una labor por el ambiente, estamos utilizando sistemas que son mucho más amigables. Pues sí, son más confortables. Yo opino lo mismo, que los aires acondicionados tienden las personas que los ponen en lugares, estos públicos, a ponerlas con unas temperaturas que no son el confort de nosotros. Posiblemente sigan normas de otros países porque el confort térmico es un confort también, le llamamos adaptativo. Es decir, estamos nosotros acostumbrados a diferentes condiciones dependiendo de dónde hayamos nacido o al menos dónde llevemos muchos años de vivir. ¿Y podemos llevar todo esto que hoy hemos conocido a la práctica en nuestra casa? Por supuesto que sí. Lo que hemos platicado hoy es para clima cálido y la mayor parte de nuestro estado tiene clima cálido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es la próxima vez que impermeabilicemos techos, cambiarlos a color blanco. Color blanco. Lo segundo que podemos hacer es en la época de calor utilizar la ventilación nocturna. Dejar abiertas las ventanas durante la noche y cerrarlas en la mañana y solo volverlas a abrir cuando ya no nos sintamos confortables y entonces, ahora sí, propiciar ventilación. Podemos combinar estrategias. Y otra cosa que podemos hacer es vestirnos adecuadamente para el clima. Sí, de repente nos falla un poco. ¿Quién se queja de calor y trae chamarra? Bueno. Y también podemos buscar por dónde está entrando la radiación solar directa, es decir, el sol directamente que entra a alguna habitación de nuestra casa. Buscar si podemos poner alguna planta que le dé sombreamiento, si podemos poner algún toldo o alguna otra cosa más sofisticada para usarla como protección solar y que no entre la radiación solar directa. Exacto. Se convierte como en una especie de protección del rayo antes de que pegue directamente a la edificación. Exactamente. Que no, una es a los muros directamente, pero sobre todo que no entre a través de las ventanas. ¿Qué pasa con las cortinas? ¿Son buenas, no son buenas, se utilizan? Las cortinas pueden ser un buen ejemplo, unas cortinas blancas o de estas reflejantes que podamos poner en los lugares que está entrando la radiación solar directa, una cortina que la refleje. Ahora, es lo que podemos hacer fácilmente, no es lo mejor. ¿Por qué? Porque ya hay algo de absorción de radiación solar en el vidrio, pero sí es mejor eso que nada. En clima frío, usar cortinas también es muy bueno en la noche. En clima frío, usar cortinas en la noche es mejor porque nos va a conservar. Exactamente, hay muchas pérdidas a través del vidrio que podemos reducir con una simple cortina. Bien, entonces en el frío sí es recomendable. En el frío es recomendable en la noche las cortinas, pero no en el día para que entre la radiación solar. Y en el clima cálido de día poner cortinas para que no entre la radiación solar. Y en la noche abrirlas para que haya un intercambio entre el ambiente del interior hacia afuera, que normalmente, como decimos, es más fresco. ¿Crees que en el futuro vamos a llevar a la práctica todo este conocimiento al generar nuevas viviendas, al desarrollar nuevos espacios de trabajo o incluso parques para la convivencia? Yo estoy convencida de eso, si no, no estaría trabajando en este tema. Si no pensara que lo podemos llevar a que todos vivamos en lugares más confortables, no le estaría dedicando mi tiempo a esto. Pues muchísimas gracias, doctora Guadalupe Hulx. Quien sabe, sabe. Y me encanta podernos guiar con tus consejos, con tu trabajo de investigación, con tu estudio, con los ejemplos y con todo este esfuerzo que nos lleva a disfrutar del confort térmico. Pues muchas gracias por la oportunidad de llegar a todo tu público. Definitivamente es importantísimo seguir las recomendaciones, conocer ejemplos, compartir el conocimiento. Y yo agradezco muchísimo a la doctora Guadalupe Hulx su tiempo, su conocimiento y reconozco definitivamente que quien sabe, sabe. Y hay que escucharlo, hay que compartirlo y hay que llevarlo a la práctica. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros, carpintero. Hasta la próxima.